Bueno, acá estamos de vuelta, estoy con... es un orgullo, para mí es uno de mis padrinos de radio y televisión, de las personas importantes, por él y por muchos más, estoy aquí sentado. Tonito. Profe. Un placer. ¿Hace falta presentar a Antonio Casale? No, pero usted está aquí sentado por su talento. No, no, no. Sí, no, se amó de esto. No, no, no. A ver, la pasión tuya empezó desde nene, ¿no? Desde chiquito, desde niño. Desde chiquititos ya narrabas. ¿Por qué no contás eso? Sí, porque es que, imagínese, ¿y cómo lo sabe? Porque imagínese que los sábados el periódico El Tiempo publicaba una revista que se llamaba Cronómetro. La revista Cronómetro tenía el resumen de la fecha del domingo pasado. En esa época sin internet, pues, uno podía esperar cinco días para el resumen de la fecha del domingo pasado. Y después, arriba del resumen, salía la foto de la figura del partido. Yo recortaba la figura de los partidos, armé los equipos, los 14 equipos que en ese entonces había, los guardé en cajitas de dulces, y arranqué las canchas del futbolín, del futbolín de mi hermano, pues, los puse sobre un tapete, las canchas, a los jugadores los dispuse en 4-3-3 de cada equipo. ¿Qué edad tenía? Entre 8 y 11 años hice esto. Con los libros de las enciclopedias armé las tribunas, y con un cuaderno hice las nóminas, el fixture, y los partidos los jugaba con una pelotica de papel aluminio que hacía en la cocina, y jugaba un equipo contra otro equipo, y en fin. Siempre quedaba Millos campeón, pero yo era el narrador, el comentarista, y por la noche hacía la polémica. El proyecto rock and roll no empezaba. Y vos y Pacho Cardona arrancaron eso, y me preguntan acá, ¿cómo es la historia de las vacaciones de gallegos en Caracol Radio? Ah, doctor Gallego, hombre, un saludo grande. Después de dos años de estar pasando la propuesta de hacer una transmisión de fútbol desde el Campín, de un hincha de millonarios y uno de Santa Fe, más pasión, menos técnica, en una emisora de rock, nos decían, pero una emisora de música, ¿cómo la vamos a parar el domingo para poner fútbol? Como si en la mega hora pondríamos fútbol. Algo así, pero tírelo a 1998, es decir, donde casi no había programas hablados en las emisoras musicales, y mucho menos una transmisión de fútbol de un hincha contra otro, cuando las transmisiones de fútbol eran de unos tipos que, ¿no?, con un bagaje. Entonces el doctor Gallego, en enero de ese año 99, no, en junio del 98, nos permitió arrancar a hacer el rock and roll, pero un informe cada tres canciones de dos minutos. Entonces nosotros en el Campín y cada tres canciones entramos a hacer un informe, no, se puede, no se puede. Como en octubre el hombre dice, me voy de vacaciones muchachos, que les vaya bien, ¿ah? Yo digo, listo, me subo a donde Pacho Cardona y le digo, Pacho, o nos votan o la sacamos del estadio. ¿Cuando el gato no está? Exactamente. Entonces hagamos, y en ese momento la emisora no tenía director. Yo le dije, hagamos los partidos completos, hagamos narración y comentario completo de los partidos. Llega Gallego de vacaciones, me llama a la oficina, se queda mirándome así con los ojos de pelotas de golf. Y dije, no, ayer estaba en el club jugando golf y cuando entré al sauna, había un tipo, el tipo que estaba haciendo hace dos, estaba muerto de la risa oyendo fútbol. Le pregunté que qué estaba oyendo. Me dijo que el rocangol de radioactiva. Entonces se siguió riendo durante mucho tiempo seguido. Cuando salí puse el radio. Ustedes están haciendo transmisiones seguidas. Yo, sí, doctor Gallego. Se quedó mirándome. Yo creo que fueron 10 segundos. Para mí fueron tres años que se quedó mirándome. Sigan así. Y listo. Y ahí arrancó. Qué lindo. Ahí arrancó todo. Dejate la radio musical para meterte en los deportes. Y te comiste muchas críticas. Pon el audio, Mariluz. Gente del diablo y Escoja. Gente del diablo y Escoja entre Yesuruncito, Perdomo y Correita. Y la otra, Casale, que al final de contexto Casale termina con lo que es. Socio de Guacalo López. Prepago. Socio de Guacalo López. Bueno, hoy nosotra la vergüenza para el periodista. ¿Por qué llega esta crítica? La verdad es que nunca supe. La verdad es que nunca supe. Porque Martín le pega con un caño más fuerte que vos y vos lo frenás. Sí, sí, sí. ¿Ok? La verdad es que nunca supe. En ese momento estaba la Di Mayor adjudicando a quién le iba a dar el manejo de los derechos del fútbol. Y Mauricio Correa, que es el presidente de Wynn. Y según Iván Mejía, yo era el contendor. Y yo, de verdad que no... Una pelea casada que no entendés. Nada, pero es que no sé de dónde salió. Pero aparte para pelear se necesitan dos. Vos lo decís siempre. Y en una época le peleé, porque a mí no me importa hasta que al otro día, lo que le habrá pasado a mucha gente del deporte, en este caso con personajes como este, pues a mi hija en el colegio le dicen que su papá es un periodista prepago. Entonces yo ahí mordí el anzuelo y peleé contra... ¿Pelé o no? Dije, me rebajé al mismo lugar de él durante mucho tiempo. Pero bueno, la vergüenza del periodismo deportivo creo que ya está expuesta, porque ni fui socio de Juan Carlos López, ni nunca expuso las pruebas, y Juan Carlos López tampoco está en la cárcel. Es decir, es una cantidad de mentiras sobre mentiras para acusar gente y acabar con gente que, bueno, ahí quedó expuesto. Mira esto. ¡Ya nos merecemos el título, por Dios! ¡Oh, tarde, el gado! ¡Toma poca carrera, eh! ¡Toma poca carrera! Es el día más feliz de tu vida. Pero no le quepa la menor duda. Mire que lo trabajamos. Es que desde 1999 que arrancó el Rock and Goal, aquí ya estábamos en la FM. ¡Qué grande, Marito! Mire, nos tocó aguantarnos muchos millos, Huila, perdiendo. Mira, mira, el hermano de Robacho, otra como llora. El equipo va al punto del descenso. Mire, Van Emmerak. Una belleza. La verdad es que ese es un momento que si yo le digo, yo lo veo y yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo conscientemente de lo que pasó en ese momento. ¡Qué locura, no! Una belleza. Una locura, una locura. Pon el otro. A ver. A ver. Poneme el otro video, Mariluz. Toma, carrera, Otávaro, tira. La pelota, golpes, horizontal y Atlético Junior. Es finalista de la Liga Postobor. Vamos a la ciudad de Medellín. Con el fútbol visitante para Nacional Santa Fe. ¿Qué tanto ayuda relatar al equipo de sus amores? Faltó el golpetazo a la mesa. Faltó, ¿no? ¿Qué tanto te ayudas? Ha ayudado y no ha ayudado. La verdad es que nunca he pretendido que me ayuden ni que no me ayude. Simplemente que yo decidí, como sucede en muchas partes del país, no sé por qué en Bogotá no podía pasar, pues que yo me expusiera ante la gente como un hincha de millonarios. Lo cual no quiere decir que no sea equilibrado. Cuando tengo que hablar de Santa Fe o de América o de Nacional, usted me conoce. Yo creo que la objetividad es para los objetos. Los demás somos subjetivos. Y hay momentos para cada cosa. Cuando hay que ser equilibrado, hay que ser equilibrado. Pero cuando puedo ser hincha, puedo ser hincha. Claro que me ha ayudado en algunos aspectos y en otros no. Pero si hubiera buscado que me ayudara, pues seguramente no lo hubiera hecho nunca. Rápida hacia el pie. No es sí o no, pero rápida hacia el pie. Rápida hacia el pie. O sea, puedo adornarme, puedo pararla y tirar un taquito. ¿Por qué tenés que cambiar y comprar raquetas casi de compra compulsiva? Ese es mi bici, el tenis, jugar tenis. Y tengo un problema con las raquetas. No he encontrado la raqueta perfecta. Entonces, cada tres o cuatro meses estoy cambiando. Pero me siento mal de haberlo hecho. La última vez fue este fin de semana. ¿Por qué le falta carácter a los tenistas colombianos? Más que carácter, es una formación mental para el éxito. ¿Cuál es el efecto Murdoch? Ese es un amigo mío desde que tenemos siete años del colegio. Y mi esposa dice que yo puedo estar triste, de mal genio. Suena el teléfono y es Murdoch y me cambia la cara. Y bueno, pues sí, es mi amigo de mi vida. ¿Ese es el amigo de tu vida? Sí, sí, sí. ¿Qué son los degollados? Amigo de fiesta, además, ¿no? Lo que le conté al principio. Las figuras de los partidos de la revista Cronómetro recortadas para armar los partidos. ¿Cuál es la historia de la MoMA? La historia de la MoMA es la historia de amor más linda que me ha tocado vivir en esta vida. Es mi esposa. Y espero que sea mi esposa para toda la vida. Vamos a la pelota caliente, mi querida Mariluz, aquí en Gente Pelota. ¿Esto es sí o no? Sí o no. Mira cómo estás. Pero esto está bravo. No. Pero a quemar ropa. El pibe de bebé, el pibe al derrama se fue de millonarios a finales de 1984 porque no pudo ser titular como hincha. ¿Ya perdonaste a Pinto por haber aburrido al pibe? Claro que lo perdoné. Es más, se lo he preguntado 500 veces. La última de mi hijo no me vuelvo a preguntar por eso. ¿Así? Sí, claro. ¿Pero estabas aburrido? No, al final entendí y el propio pibe al derrama acepta que de Pinto aprendió un montón. Aprendió a tener carácter. ¿Antonio, te consideras un buen relator? No. Grande. ¿Al colombiano le gusta el regionalismo en el periodismo deportivo? Al colombiano le gusta sentirse cerca de quienes le relatan o le comentan. Le gusta sentir que es uno de los nuestros el que está hablando al otro lado. Si tuvieras que elegir un comentarista para trabajar a tu lado. Adrián Mañoli. Andrés Marocco, Martín de Francisco o Nico Samper. ¿Con quién te sentís que te la devuelven pero te dejan solo frente al arquero? Ah, no. Adrián Mañoli. Qué lindo. No, pero aquí me toca respuesta de reina porque qué hago. ¿Quién le hizo más daño a Millonarios, Juan Carlos López y el Chiqui García o Juan Carlos Ortiz? Rodríguez Gacha. Porque de alguna manera con sus errores y virtudes todos los que siguieron después intentaron sacar el barco a flote. No pudieron. Le fue mejor a Ortiz que fue campeón por lo menos. Pero no pudieron. Pero sin lugar a dudas todo tiene una raíz que se llama Rodríguez Gacha. ¿Hay Antonio Casale para rato en RCN? Bueno, pues espero. Si no se aburren de mí. Señoras y señores, Antonio Casale con nosotros. Un lujo que nos dimos. Un lujo que me di. Y un placer que me di. Antonito. Profe, gracias. Un fenómeno. Lo felicito. Me alegra mucho verlo así. Qué lindo. Ya venimos con el final de Gente Pelota.